Gracias, señor presidente. Más allá de cuestiones técnicas, señor Acoto, efectivamente, este es un tema muy importante porque toca algunas de las características que tienen las administraciones públicas en España y en concreto la asturiana. Toca el tema de la transparencia, toca el tema de la personalización y, por tanto, de la equidad porque esto es fundamental, no andar disparando a cualquier cosa que se mueve sino que los servicios públicos, las administraciones públicas personalicen, claro, eso es más trabajo, exige más mecanismos de inspección, exige más rigor. Tiene que ver con la modernización de la administración asturiana. Nosotros ya sabe que en el pasado debate sobre el estado de la región hicimos una proposición que nos alegra que ustedes hayan aceptado, que va incluso más allá y que matiza y voy a pasar a explicar precisamente esos matices. Nosotros lo que consideramos es que se deben valorar precisamente porque se trata de personalizar las características de cada inmueble. Y voy a poner un ejemplo, por eso tampoco compartimos la enmienda del Partido Popular. En un mismo edificio, con dos pisos iguales, uno, los propietarios pueden haber invertido muchísimo dinero en que esté estupendamente acondicionado y otros estar hechos un desastre. Y yo como comprador, en las circunstancias actuales, pago exactamente lo mismo de impuestos. Y eso no puede ser. Porque el valor real de los dos inmuebles pueden tener unas diferencias significativas. Porque no solamente es el sitio y el catastro y los coeficientes, sino precisamente el mantenimiento de lo que se haya hecho con ese piso, cómo me lo encuentro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted lo ha dicho, el valor real concreto de la vivienda que yo voy a comprar, el sexto H. Ese es el que voy a comprar yo. ¿Cuál es su valor real? Además, el Tribunal Supremo, en abril precisamente de este año, sacó una sentencia que es, a nuestro modo de ver, absolutamente pedagógica sobre el que nos estamos ocupando. Por lo tanto, aceptando que tiene la potestad la administración pública, las administraciones públicas para aplicar coeficientes, la ley, dice el Tribunal Supremo, impide que se tomen decisiones que puedan calificarse de libres, antojadizas, en suma, arbitrarias por parte de la administración pública a la hora de calcular ese valor real. Porque si bien este método de los coeficientes, por cierto, que ya hay, creo que la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León ya no utilizan este método, y mire, hay que felicitar al Partido Popular, porque van más adelantados, si bien facilita la gestión del tributo, es decir, es bueno para los gestores, sin embargo, se aleja de la realidad sustantiva del valor real de los pisos, o en este caso de las viviendas, porque básicamente esto a lo que afecta sobre todo es a inmuebles, ya que hay una exigencia de una base imponible del impuesto que estaría constituida, efectivamente, como bien dijo la señora Cotto, por el valor real del inmueble que yo voy a comprar. Y además cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo y dice lo siguiente, que los bienes inmuebles comprobados por la administración han de estar singularizado, motivado, fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante la visita al lugar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la mayor parte de las personas no conocemos esta letra pequeña, no hay transparencia y además tenemos una tendencia lógica y natural a no pleitear. Y por tanto, ante esta situación, pues lógicamente lo que hace la administración es recaudar. Es decir, en vez de hacer la administración el esfuerzo de ponerse al servicio del ciudadano, vaya, es el ciudadano el que tiene que andar mirando la letra pequeña y entonces ahora voy a pleitear y entonces ahora voy a decir que no, que no me cobren los 3.000 euros. Eso no puede ser. Eso no es una administración moderna, ni una administración que sirve al ciudadano. Por tanto, esto se puede y se debe cambiar. Vuelvo a repetir otra vez, singularizado, con nombres y apellidos, motivado, fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar. Precisamente por el ejemplo que acabo de poner yo. Yo tengo que ver en concreto el sexto H. Tengo que verlo. Bien. Y considera además que se ha reemplazado un medio de comprobación con ciertas imperfecciones, dice el tribunal, y con un alto coste de gestión para las comunidades autónomas. Claro que ahí está el problema. Eso implicaría un coste mucho mayor desde un punto de vista de las comunidades autónomas. Ah, bueno, pero es que es un tema muy... Pues a lo mejor hay que quitar otros costes y meterlos aquí. Hombre, pues claro que sí. Además, se me ocurre tener de las proposiciones que hay en esta Cámara muchos que se podrían quitar. Miren, por ejemplo, los 65.000 euros del sueldo del presidente del CES pueden meterlo en este servicio de inspección. Por poner un ejemplo. Y se me ocurren unos cuantos mal. Porque esto sí que verdaderamente es un servicio público equitativo. Lo dice el tribunal, ¿eh? Por algo que no puede ser considerado como un medio de comprobación, pues no se ejercita realmente la facultad de comprobar. Esta es la realidad. O las sentencias del Tribunal Supremo no nos las creemos. Sí, está clarísimo. Negro sobre blanco. Por tanto, nuestra propuesta fue encaminada a que el Principado de Asturias considerara imprescindible, imprescindible, estas consideraciones del Tribunal Supremo presente un informe y haya una modificación del método de cálculo basado en coeficientes. Actualmente, por cierto, distinto según el Ayuntamiento. Porque, miren, hay una cosa que ha sido el funcionamiento paquidérmico de la Administración, que es que ustedes nos han enterado de que venimos de una enorme crisis inmobiliaria. ¿Sí? Pues a nivel de impuestos pocas correcciones se han ido haciendo a ese nivel. Y, en segundo lugar, tiene con algo que ver, que hemos hablado aquí mucho en esta Cámara, y es que la evaluación de las políticas públicas y los instrumentos de control. Esto es lo más fácil del mundo, porque es que no hay control. No hay servicios de inspección. Los servicios de inspección, si no son personales y singularizados, son injustos, hombre. De cualquier cosa. No puede ser. No puede ser. Tienen que ser siempre motivados y tienen que ser siempre singularizados. No vale decir, este servicio... Hay que decir, si este funcionario no cumple, este, con nombres y apellidos. Ahora, eso se lo reconozco. Encarece. Y dice... Claro, bueno, pero entonces algunos pensamos que las reformas de la Administración... No, algunos pensamos que las reformas de la Administración van por la línea de potenciar aquello en donde verdaderamente es una función pública. Porque, mire, le voy a decir una cosa. Exactamente. El tema tributario con el de seguridad del Estado que se habló antes y dos o tres más, solo dos o tres más, son de función pública. Eso sí que son de función. Eso sí que son el corazón del Estado. Otras cosas son discutibles. Otras, otras muchas cosas y otros muchos servicios públicos. Voy a ponerle, por ejemplo, Geispasa. Eso es discutible. Pero los servicios tributarios no son. Y la equidad de hacer los servicios tributarios. Eso no es discutible. Eso es el corazón del Estado democrático, social y de derecho. Y, por tanto, otras características. Por ejemplo, la conservación del inmueble. ¿Cómo va a ser que en una... en una... la conservación del inmueble? O es que a la hora... Si eso lo hacen los bancos, hombre. El banco cuando te va a dar un préstamo lo primero que va es atasarlo y a ver el estado de conservación del inmueble, ¿o no? Bien. Por tanto, vamos a decir que sí a su propuesta.